¡Gabry! ¡Ya voy, amigo! ¡Ok! ¡Genial! ¡Ah! ¡Date prisa, sí! ¡Confía en tus instintos! ¡Ahora! ¡Buya! ¡Buya! ¡No, pero no! ¡No insistes! ¡Aún no terminamos, baby! ¡Es hora de ser! ¡Buya! ¡Buya! ¡Bua! ¡Gracias, cara! ¡Fue increíble! ¡No me agradezcas! Agradece a Karen por recordarme que no necesita superpoderes para ser heroína. ¡Pero ayuda! ¿Sabes qué, Gar? Después de todo esto, tengo más respeto por ti por hacer esta cosa de superhéroes sin ningún poder. ¡Tengo poderes! Ah, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Haces que el agua salpique o algo así? Ah, es un poco más complicado que eso. ¡Ay, cierto! ¿Puedes hablar con los peces? Técnicamente no, pero tengo una pez y hablo con ella. Solo que Susan no habla conmigo. ¡Uf! Una vez creí que dijo blog, pero solo era una... ¡Ja, ja, ja, ja!